Hola bisuteros y bisuteras, hoy vamos a hacer un anillo ajustable como estos son tipo tú y yo, por si no lo sabéis los anillos tú y yo son los que tienen dos partes enfrentadas y bueno, este lo hice hace muchísimos, muchísimos años antes de meterme profundamente en este mundillo y de hecho está hecho con un alambre de mala calidad, es de los que dejan el dedo verde pero bueno, ya lo solucioné haciendo este y ahora vamos a hacer otro y bueno, no nos vamos a enrollar más, yo soy Lucía, esto es Mostrando Muestras y ¡vamos al lío! Bueno, para hacer estos anillos vamos a necesitar muy poquitas cosas dos calibres de alambre y ocho cuentas bueno, las cuentas que voy a utilizar yo son tupis o biconos no estoy segura si estos son de 3 o de 4 milímetros, creo que son de 4 pero no estoy segura o no no, estos de aquí son de 4, estos son de 3 pero bueno, podéis utilizar las cuentas que tengáis a mano bueno, eso sí, no recomiendo un calibre mayor que este, que el de 4 más de 4 milímetros, no creo que queden bien o en todo caso, en vez de hacerle 4 bracitos, hacerle uno menos, hacerle 3 bueno, que me enrollo alambre calibre 20 vamos a necesitar 5 tramos de 15 centímetros aproximadamente nos sobrará un trocito, pero bueno, ya lo aprovecharemos de otras maneras pero siempre es mejor que nos sobre un tramo que no que nos falte luego, alambre calibre 26 yo he cortado un metro y medio, no sé si lo voy a usar todo os explico tanto este como este está hecho con alambre calibre 24 y sí que os puedo decir que de calibre 24 he utilizado un metro me ha sobrado muy poquito del metro, ¿vale? pero como este es más fino, porque es calibre 26 he cortado un metro y medio de alambre dorado no tengo calibre 24 así que es lo que hay ambos son buenos para este proyecto tanto el 24 como el 26 la única diferencia será la cantidad a usar pero bueno, sabemos que aquí hay un metro y medio teniendo en cuenta lo que sobre pues ya al final del libro al final del libro, sí al final del vídeo veremos cantidades más exactas vamos a necesitar una regla para medir los alambres que en este caso, como ya lo he hecho me la quito de en medio y vamos a necesitar o bien un mandril para anillos o algo cilíndrico que les pueda dar forma estos anillos al ser ajustables no necesitamos un tamaño exacto, ¿vale? simplemente un sitio donde poder darle la forma cilíndrica y luego ya en nuestro propio dedo ya lo agrandamos o lo hacemos más pequeñito o lo que haga falta vale bueno, pues quito las cosas que no hacen falta ahora mismo de en medio nos quedamos con los alambres para empezar y bueno os explico rápidamente por si lo queréis hacer un poquito más pequeño que el mío porque yo tengo dedacos no tengo dedos entonces no he llegado ni a medir la circunferencia entera del dedo ¿vale? la parte del centro no la cubro veis donde tengo el inicio más o menos del metro pues por aquí sería y por aquí serían para mí seis centímetros lo bueno de estos anillos es que si necesitáis más tamaño que lo dudo porque mis dedos son bastante grandes pues siempre se puede abrir un poquito más ¿vale? ahora ya lo he abierto ya no me va en este dedo ¿veis? y aunque se abra un poquito más sigue quedando muy bonito porque siguen quedando las dos piezas sobre el dedo ¿veis? pero si lo queréis mucho más pequeño entonces ya sí habría que reducir el trocito de tramado ¿vale? aunque bueno se puede hacer se puede hacer bastante pequeñito y que todavía queden las dos piezas sobre el dedo ¿veis? bueno yo lo voy a hacer como he dicho de seis centímetros que es la medida para mí y vamos a empezar con el truco del almendruco y el truco del almendruco va a ser que no lo he dicho en los materiales un trocito de adhesivo que voy a poner por aquí para facilitarme el inicio del tramado ya sabéis que siempre tenemos que estar pendientes de que no se nos monten los alambres que queden todos igualitos bueno pues yo me pongo aquí un par de trocitos de celo o de cinta adhesiva en España estamos muy acostumbrados a decir celo pero en realidad es una marca no habría que decirlo es cinta adhesiva pero bueno en fin que me enrollo así todos planitos y aquí tengo que dejar un tramo aproximado bueno aproximado no como mínimo de cuatro centímetros vale que es el lo que voy a necesitar para hacer las florituras mira tú que bien pues un poquito más abajo del adhesivo que he puesto por ahí voy a empezar y bueno si queréis si lo preferís podéis hacer un tramado yo no lo voy a hacer y os explico por qué cinco tiras de alambre calibre 20 ya para mí es un buen ancho vale para mí es un buen ancho no quiero hacerlo más más ancho que eso pero si a vosotros os gusta más pues oye imaginación al poder y bueno aquí simplemente yo como digo solo voy a ir enrollando tensando bien el alambre y juntando con los propios dedos no voy a no voy a usar los alicates porque quiero dañar el alambre lo menos posible vale voy a terminar de enrollar dejando esta puntita para luego rematar que remataremos entre los palitos y bueno a cada poquito sí que voy a ir ajustando y con los alicates de silicona prensando si no tenéis alicates de silicona también lo podéis hacer lo podéis hacer con estos pero con cuidado solo presionar y no no mover porque si movemos es cuando pelamos el alambre y bueno lo dicho esto es tan sencillo como ir enrollando y juntando a ver cosas por en medio no queremos de hecho a mí muchas veces me va mejor hacerlo así voy enrollando girando los palitos porque así no muevo este alambre y no corro tanto riesgo de que se me doble mal y se acabe estropeando veis voy tensando y enrollando y cuando ya tengo unas cuantas vueltas no sé que os diré cinco o seis ahí me detengo y presiono uno uno apretando con las uñitas o con los dedos y vuelvo a apretar siempre vigilando que no se monten que no se monten los los alambres de calibre 20 vale los cinco que tengo aquí ahí bien en planitos y voy a seguir enrollando y bueno ahora que ya lo tengo todo fijado y ya no se me va a mover ya puedo quitar este trozo de celo porque esto ya esto nos ayuda para empezar pero no no es necesario llevarlo hasta el final así que con cuidadito como digo de no dañar el alambre voy a quitar el trocito este de celo de adhesivo perdón y bueno como esto ya es muy repetitivo voy a seguir y nos vemos cuando tenga los seis centímetros hechos ya estoy por aquí de nuevo y si podéis ver no me ha sobrado prácticamente nada del metro y medio porque ya veis que aquí el cabito que he dejado es minúsculo y nada solo me ha sobrado esto y tengo los seis centímetros creo que ahí se puede ver ahí está el seis ya tengo todo el tramado doy una última planadita a todo voy a rematar los extremos y bueno voy a dejar la parte vista esta esta me gusta más entonces las terminaciones las quiero por este lado por la parte vista voy a dar la vuelta al alambre he separado dos y lo bajo todo lo que puedo y aquí corto a ras ya veis que me ha sobrado nada para hacer un amarro y poco más y ahora con los alicates voy a aplastar bien esta puntita ahí y con este lado voy a hacer lo mismo este lo he terminado por este lado veis aquí es donde tengo las dos apartadas pues este extremo lo voy a terminar por este lado separando otras dos y me voy a ayudar de los alicates para pasar lo que me queda de alambre hacia adelante y por aquí corto y como digo lo hago por la parte vista para que esto luego quede por fuera quedará tapado no os preocupéis porque no nos vamos a pinchar con esto va a quedar tapado y para más seguridad pues eso por el lado de fuera vale bueno a ver ahí que hace como un ganchito este también hace como un ganchito y esto ya está y nos queda algo así bueno pues ahora vamos a darle un poquito de forma vale y no voy a usar el mandril voy a usar este tapón de esmalte de uñas y había dicho que este es el lado visto pues voy a darle la forma pero no quiero que se me junten los dos lados vale uno va a ir hacia arriba un poquito y el otro hacia abajo así que quede como una espiral veis vale ahora voy a separar el alambre del centro que es este este por aquí y el del centro este me quedan dos a un lado dos al otro y uno apartado y en este lado igual dos a un lado dos al otro y el del centro para arriba deberían medir unos cuatro centímetros para que no nos quede exagerada la rosquita así que voy a cortarle un poquito y ya de paso corto por el lado plano para que me quede ya sabéis que siempre lo digo en todos los vídeos el lado el corte plano tiene que quedar en la pieza y el corte biselado se desecha por aquí esta puntita y bueno este es el lado que corta plano y este el lado que corta biselado vale no lo olvidéis el lado que aquí tiene la hendidura es el que corta biselado y el lado que está plano pues el que corta plano bueno sigamos ahora vamos a hacer un caracolito y nada es coger la puntita muy en el filo y girar y ahora simplemente es ir enrollando y a ver voy a enrollar primero un poquito con este aunque prefiero enrollar con el de silicona porque daña menos el alambre pero a veces al principio parece que no quiere pillar las cosas bien pero bueno con paciencia poquito a poco se va enrollando vamos 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 ya tengo ya tengo mi caracol hasta el tope lo coloco en vertical y lo bajo y ahora aquí con los alicates de silicona lo aplasto bien si no tenéis alicates de silicona podéis coger un trocito de tela una servilletita o algo envolverlo y aplastar con estas vale o así directamente a ver que también se puede pero estos alambres son más delicados y y nos lo podemos lo podemos pelar hago lo mismo con el otro lado y giro para el mismo lado porque si os habéis fijado como le doy la vuelta al anillo van a quedar enfrentados vale bueno lo dicho hago el caracolito y vamos enrollando que no se nos monte aquí lo subo veis lo tengo en vertical ya simplemente es bajarlo si es que se puede hacer hasta con los propios dedos no estos alambres no no son nada duros bueno pues ya tenemos las dos terminaciones y bueno este esta pieza da mucho juego también podríamos poner aquí en uno de los alambres una cuenta grande y lo con los otros hacerle una filigrana alrededor o hacer usar menos menos cabos por ejemplo con tres cabos en el del centro hacer esto en uno poner una cuenta más grande y con el otro hacerle un diseño envolvente en fin está para mucho y bueno aquí aquí voy a empezar por el palito del centro el que me queda aquí en medio porque este palito lo quiero que quede más o menos paralelo con el otro lado vale es el único que me importa como quede le pongo el tupi el bicono y más o menos más o menos a cosa de un centímetro del tupi voy a cortar os recuerdo por el lado plano así y aquí voy a hacer otro caracol y si os fijáis no estoy usando los alicates de punta redonda no por nada especial simplemente que a mí me gusta hacerlos con estos pero cada cual que lo haga como mejor se acomode voy a darle media vueltita más así y ahora bueno si os fijáis he hecho el enroscadito lo he hecho hacia la izquierda pues ahora este el que continúa lo voy a hacer hacia la derecha pero si os fijáis el tupi tiene que quedar por encima ¿veis? y a partir del tupi o bicono lo mismo un centímetro no vamos a ponerle doce doce a ojo pero poco más o menos no hace falta ser exactos y vuelvo a hacer el enrolladito y ahora sí que voy a coger unos alicates de punta redonda a ver si estos tienen la puntita más pequeñita ahí uno tiene que quedar un poquito por encima del otro ¿veis? bueno ahora voy a poner el de fuera y aquí voy a cortar a ojo más o menos por aquí y esto ha sido doce centímetros digo doce centímetros doce milímetros ya veis que cuando ya se llevan en muchas cosas de estas hechas las medidas se van cogiendo a ojo de buen cubero ahí y ahora queda este de aquí en medio que yo siempre lo dejo para el final este tupi queda por encima lo inclino un poquito hacia el de la derecha y voy a enroscarlo hacia la izquierda y me va a cubrir este hueco intermedio que tenemos aquí y a este le voy a cortar un poquito más a ver cuánto le he cortado este le falta un milímetro a partir del tupi siempre le falta un milímetro para el centímetro y medio y nada lo mismo voy a enrollar muy muy en la puntita ahí y ya tenemos una de las manitas y ahora es hacer lo mismo con el otro lado empiezo por el que quiero que sea paralelo a este a ver esto siempre lo podemos ajustar que los vea yo más paralelos sí aquí hacía tiempo que no hacíamos nada de alambrismo en este canal pero bueno hay sitio para todo para todo para todo yo no sé estarme quieta en una sola cosa yo necesito tocar varios palos si no me aburro y el aburrimiento es muy malo pero malo malísimo al menos a mí me mata yo ni siquiera sé quedarme mirando una película tranquilamente mano sobre mano no valgo yo para eso por ahí ya veis que lo estoy haciendo a ojo porque como digo este patrón o este diseño no necesita medidas exactas mientras no nos quedemos cortos esta es la punta más grande esta es la punta pequeña ya os lo he dicho alguna vez que estos alicates suelen tener una puntita más gruesa que la otra y a mí ahora mismo me interesaba la pequeñina pero yo casi que insisto que me gustan más los de punta plana para hacer esto bueno bueno en fin este para allá voy a hacer el de fuera cortamos el exceso y hacemos el caracolillo en la puntita y por último el último tupi que nos queda como en el caso anterior por encima de los otros dos este lo corto un poquito más largo y ya hemos acabado en el momento que haga este caracolillo como os dije antes los de fuera enrollan hacia adentro y los de dentro enrollan hacia afuera y ya está ¿habéis visto? que rápido tenemos un anillo y ahora sí bueno ahora queda levantado pero es que me tenía muchas ganas de probármelo ahora sí voy a coger el mandril y bueno baja mucho pero baja mucho porque es abierto el anillo y vamos a bajarle las dos manitas aquí tenéis que tener cuidado por supuesto este lado no lo podéis martillear porque como lleva cristal si partís el cristal ya la hemos liado bueno también se puede hacer en el tubo en el esmalte en el pintalabios en lo que hayáis usado incluso lo podéis cerrar un poquito más de la cuenta como he hecho yo ahora y al ponerlo pues ya se termina de amoldar este se me ha montado no sé por qué si ya no le he dicho que se montase pues ya está chicos y chicas bisuteros y bisuteras amores míos ya tenemos anillo listo como veis este está más cerrado este está más abierto pero es lo mismo y si lo queréis más pequeño pues ya sabéis menos trocito del enrolladito este y la verdad es que me parece que ha quedado precioso 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 de hecho me gusta más este con los biconos de 3 milímetros que este que los tiene de 4 y a ver que este se ve muy cerrado lo abrimos un poquito más y ya están los dos iguales más o menos veis bueno chicos y chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado este para mi preciosísimo anillo si es así por favor ya sabéis un me gusta suscribíos al canal y recordad activar la campanita si queréis recibir notificaciones cada vez que subo un vídeo comentad decidme que os ha parecido si os ha gustado todas esas cosas compartid para que así sigamos creciendo y llegando a más gente buscadme en las redes sociales y compartid conmigo las cositas que hacéis por favor que me hace muchísima ilusión y nada ya está ya me callo y me despido no sin antes recordaros como siempre ya sabéis que si queréis nos vemos pronto en un siguiente vídeo chao